Hasta la fecha, cerca de 350 parejas se han registrado en la tercera campaña estatal de matrimonios colectivos impulsada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Reynosa y Tamaulipas. Así lo informó la Procuradora de la Dependencia, Norma de la Cruz Villamán. Dando la ciudadanía a las personas que vivan en unión libre, personas que realmente necesiten de este beneficio que se acerquen, que legalicen su unión por el bien de su propia familia, por el bien de ellos y de sus hijos. Es bien importante poner el ejemplo a sus hijos que las cosas se hacen bien, no como hoy en día, que la mayoría de los jóvenes, y uno se queda asustado aquí en Sistema DIF cuando les pregunta su estado civil, me dicen unión libre. Entonces tenemos que dar el ejemplo a los hijos que las cosas deben de ser correctas. Indicó que en este programa participan las cuatro oficialías del Registro Civil de Reynosa, por lo que convocó a las personas que viven en unión libre para que legalicen su matrimonio de forma gratuita. Requisitos indispensables para los que quieran contraer matrimonio en esta campaña es ser mexicanos mayores de 18 años. Los interesados deberán llenar y firmar solicitud implícita de declaración bajo protesta, que aquí también se les... que no han contraído matrimonio anteriormente, aquí se les da. Copia del acta de nacimiento de los pretensos, identificación con fotografía de los contrayentes. Los interesados deberán presentar certificado médico que aquí, es bien importante decirlo, se les otorga gratuitamente. Esto es sin costo alguno, tanto la campaña de adulto como la de matrimonios. Dos testigos con identificación con fotografía de cada pretenso. De la Cruz Villamán indicó que el próximo sábado 20 de abril estarán recepcionando los documentos de los contrayentes en las oficinas centrales del DIF para atender a las personas que por necesidad laboral no pueden acudir entre semana. El sábado van a estar aquí personal recepcionando documentos porque hay gente que trabaja en Maquila y que no tiene tiempo de venir entre semana. Les vamos a dar la oportunidad para estar aquí recepcionando documentos. Esperemos tener muchas parejitas. ¿En qué horario? Desde las 8 de la mañana, yo me imagino como 2, 3 de la tarde. Yo le puedo decir que si aquí está lleno no nos vamos a retirar hasta que se recepcione la última pareja. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.